Bien, tenemos nuestra segunda llamada, se trata de Daniel Bernagui, con quien vamos a hablar de política. Bienvenido a Beneprese. Muchísimas gracias, un gusto saludarlos a usted y a su audiencia. Bueno, el tablero político se sigue moviendo, estimado Daniel, y la verdad es que la ciudadanía se pregunta hacia dónde vamos, porque en este momento no hay negociación, Maduro sigue implementando políticas, digamos, de persecución, represivas, de ataque a la Asamblea Nacional, y por otro lado, la Asamblea Nacional sigue también haciendo algunos movimientos. ¿Qué le decimos a la gente que se hace esa pregunta? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, esto es un sistema que pareciera que va a comenzar a liberar de manera paulatina y selectiva algunos muy pocos elementos de la economía, y mientras eso pasa, por el otro lado puede presentarse justamente lo que usted bien describe, un aumento en las condiciones, digamos, de represión por parte del sistema, donde, claro, sin duda va a haber, si es necesario, en la opinión del gobierno o del sistema que encabeza el señor Nicolás Maduro, si fuese necesario, en la opinión del gobierno de represión, digamos, caliente, pero también hay otro tipo de represión, que es la represión jurídica. Entonces, es posible que en las próximas semanas nosotros veamos un mayor número de denuncias, de retiros de inmunidad a otros parlamentarios, a otros miembros de la Asamblea Nacional, o a figuras distinguidas de la política. Yo creo que es posible que las cosas vayan por ahí. Ahora, ¿usted cree que Maduro vuelva a la mesa de negociación con esta visita, por ejemplo, que ya confirmó Juan Guaidó, que estaban acá en Venezuela representantes del Reino de Noruega? Bueno, realmente, si eso ocurre o no ocurre, es exactamente lo mismo. Venezuela tiene 17 años viviendo procesos de negociación entre el gobierno y las distintas oposiciones, y todavía no se ha producido el primer resultado en 17 años. Entonces, no veo ninguna razón para pensar que justamente ahorita va a haber alguna diferencia con una negociación. Yo creo que algunos actores políticos internacionales requieren decir que están colaborando con estas mesas de negociación, pero sobre todo la negociación conviene al sistema encabezado por el señor Nicolás Maduro, porque obviamente le da tiempo, le da oxígeno, le da algún tipo de legitimidad internacional, a pesar de que esa legitimidad no existe ni de forma, ni de forma, desde el punto de vista de lo ocurrido en la elección de mayo del año 2018. Ahora, cuando hablamos de esa frase de ganar tiempo, y uno se pregunta, ¿ganar tiempo para qué? Porque todo se sigue deteriorando e inclusive es peor para él mismo. Bueno, yo con mucho respeto quizás difiero un poco, porque realmente el tiempo que se requiere es para la traslación de capitales a sistemas económicos oscuros o turbios, ¿no? Venezuela está cambiando, digamos, o este sistema no está interesado en lograr ningún tipo de beneficio en la sociedad, ni mejorar la calidad de vida, ni mejorar la calidad o los índices de nutrición, o de atención médica, o de disminución de la morbilidad y de la mortalidad, ni tampoco de la inseguridad, eso de ninguna manera está dentro del interés del sistema que encabeza el señor Nicolás Maduro, sino más bien al contrario, mientras menos venezolanos haya que atender, mientras resurja la intensidad de las emigraciones, bueno, hay menor presión sobre los servicios públicos, y hay menor presión para hacer erogaciones de naturaleza, digamos, de políticas públicas en general. El interés del tiempo es un interés de traslocación del dinero, de reforzar los negocios que tiene el sistema y todos quienes lo apoyan de una o de otra manera, tanto las personas que lo apoyan por colaboración, otros que lo apoyan por omisión, otros que lo apoyan por ser socio, otros que lo apoyan, bueno, porque son socios fuera del país, pero de ninguna manera hay un interés en mejorar las condiciones de vida del venezolano, para nada. Ahora, ¿usted cree que esta situación de negociación, de conversaciones, usted cree que eso se prolongue por mucho tiempo, digamos, nos agarra 2020 con esto? Sí, cómo no, mientras la comunidad de concierto de nación le dé mucho más interés y preponderancia al hecho de la negociación que a la calidad de vida del venezolano, no hay ninguna duda que esto se va a prolongar indefinidamente en el tiempo. En medio de todo esto, en medio de todo esto tenemos una clase política, digamos, en el lado del régimen, por ejemplo, y hablo claro y hablo de Diosdado Cabello, quien habla de elecciones parlamentarias. ¿Qué podría significar ese llamado a elecciones parlamentarias? ¿Terminaría el gobierno de resquebrajar un poco la confianza que puedan tener los venezolanos en alguna salida de toda esta crisis? Bueno, yo no creo que el hecho de que se pronuncie o incluso que ocurra una elección anticipada de la Asamblea Nacional, cambia de manera significativa la desconfianza general que hay sobre este sistema y sobre la mayor parte de sus actores. Sin embargo, es muy probable que ahí sí la comunidad internacional ejerza una presión significativa para que esas elecciones no ocurran fuera del periodo en el cual corresponden. Sin embargo, aquí cualquier cosa puede pasar porque, bueno, realmente en este momento el gobierno siente que tiene una especie de carta blanca como para hacer lo que mejor considere de cara a sus propios intereses. Si bien el gobierno está muy presionado, el gobierno nacional formal está muy presionado, por otro lado, la ausencia de instituciones públicas que hagan un contrapeso al poder y que estemos en un sistema completamente hegemónico, bueno, hace que puedan hacer lo que ellos consideren que quieran hacer. Ahora, ¿y qué debe hacer la oposición en medio de un llamado como este? Y se lo pregunto porque cuando llamaron a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo, muchos pensaban que eso no se iba a llevar a cabo, inclusive hubo disidencia de parte de personas que fueron, inclusive formaron parte del gobierno de Hugo Chávez y hicieron llamados a que no hicieran esa convocatoria, que no se llevara a cabo, el gobierno la hizo, que después de las elecciones presidenciales, no, eso no se va a llevar, no lo van a llegar a hacer, no, y también lo hicieron. Y entonces, en este punto, ¿qué debe hacer la oposición si se llama a una elección parlamentaria? Sí, la oposición tiene un único filón de poder y es el único que tiene, no tiene ningún otro, que es el poder diplomático a nivel internacional. Lo que puede hacer la oposición es buscar presionar mucho más a la comunidad internacional para que se termine de entender bien lo que está ocurriendo en Venezuela y se generen unas presiones que no son las sanciones que hasta ahora hemos visto, sino que pudieran ser una naturaleza completamente diferente, de manera tal de generar un desincentivo para continuar con este sistema. Pero por ahora tampoco se ha tenido demasiado éxito en eso. Pero sin duda, si yo tuviera que decir cuál es el mayor éxito que ha tenido la oposición hasta la fecha, yo diría que es en el plano diplomático internacional. Entonces, bueno, es menester hacer un trabajo más profundo y más contundente desde ese punto de vista.